Hola amigos y amigas. Si todavía no me conocéis, soy Tony Herrera, el creador de este pequeño canal de YouTube llamado eMarketerSocial. Tras el cambio de las políticas de monetización de los vídeos que ha implantado recientemente YouTube, en concreto el día 20 de febrero, y a pesar de perder yo este derecho que me gané con muchas horas de trabajo, pues tomé la decisión de ayudar a otros youtubers pequeños a conseguir esos objetivos de 1.000 suscriptores y 4.000 horas de visualización. Bueno, lógicamente también motivado por la ayuda que yo estaba recibiendo. Pero además también voy a apoyar y promocionar a aquellos canales, ya sean medianos o grandes, que me los soliciten y que a la vez participen de forma activa en mi canal. Bueno, para realizar esta labor también me he sumado al canal de Facebook que da nombre a esta lista de reproducción, Revolución de Pequeños Youtubers. Y os invito también a vosotros, si sois un canal pequeño y queréis crecer de forma segura, a que os unáis. A la vez también invito a esos canales medianos o grandes que presten su apoyo a los nuevos youtubers que se van incorporando y a que sean un ejemplo para ellos. Dejo el enlace al grupo de Facebook en la descripción del vídeo y también la podéis ver aquí abajo. Gracias a todos y a todas por estar ahí y prestar vuestro apoyo y colaboración que va a hacer posible que nazcan nuevos youtubers a los que también les encanta compartir sus experiencias y conocimientos, pero que no lo podrán hacer si no son conocidos. Así que nada más. Simplemente, si esta presentación te ha gustado, dale al pulgar arriba para decírselo a YouTube. Si lo crees oportuno, suscríbete a mi canal, te estaré muy agradecido. Y una cosa que es muy importante para mí son tus comentarios. Déjalos aquí debajo del vídeo ya que respondo a todos. Y también quiero invitarte a que te unas a nuestra comunidad en eMarketerSocial.info Y te invito a que veas el vídeo que va a venir a continuación, que es el primero de los vídeos que publico en la lista apoyando y promocionando 5 canales. Bueno, nos vemos mañana si lo crees oportuno, ya que publico un vídeo cada día durante todo un año. Es mi vídeo reto 365. ¡Chao! Por último, si este vídeo te fue de utilidad, compártelo y dale a me gusta. No te olvides de suscribirte para recibir los nuevos tutoriales que publicaré en el canal. Si tuvieras alguna pregunta, déjala en los comentarios que con gusto la responderé. Muchas gracias. Mi nombre es Tony Herrera.